Gracias Blanca y como es costumbre hoy tenemos a otro gran talento local, uno de los mejores DJs de Austin. En sus tres años en la farándula ha extendido su repertorio con música tropical. Él es el DJ Orión y está con David Ríos y Música Sin Límite Adelante. Me encuentro con uno de los mejores DJs de Austin, Texas, DJ Orión. ¡De gusto! De Puerto Rico, ¿verdad? Pues media puestorriqueño me da colombiano, de Antioquia y de Salinas. ¡Excelente! Y nací en Panamá. ¿A poco? Y crecí en Alemania. ¡Válgame! ¡Qué buena mezcla! Original, así como la música que están presentando esta noche. Así, suavecito, la mezcla de todo. Platícanos un poquito de Peligrosa, el concepto de Peligrosa. Pues empezamos hace como tres años y cada mes hacemos una fiesta que tiene cumbia, merengue, salsa, bachata, un poquito de Mumbatón, tribal, Baltimore Club, un poquito de todo. ¿Cuáles son los DJs? Pues hay dos DJs de Corpus Sonora de San Antonio. Y de aquí Manolo Black, Hobo D, Orión, Págame. Y tenemos un hombre que hace los visuals, Chris Jackson. Los visuales, sí lo vi, quienes mezclan la música con lo visual y la gente que sigue, que está siguiendo a Peligrosa. Es mucha diversidad. Sí, mucho, bastante. PeligrosaVlog.com Todos los amigos cibernéticos que están en la computadora, sé que esto también lo están viendo en Internet. Visiten PeligrosaVlog.com, vamos a poner la dirección en pantalla para que lo visiten. ¿Alguna otra información para la raza? También tenemos Twitter, Underscore, Peligrosa, también lo hacemos. Todo lo vamos a poner en pantalla para que la gente lo siga por Twitter y por Internet. Y, Jodeón, muchas gracias por saludar a la gente de Austin. Y mandarle saludos a todos los enfiestados de Austin, Texas. A bailar. Gracias, Jodeón.